Bien, aquí tenéis los deberes que vamos a hacer de matemáticas para hoy La página 83 Vamos a hacer el 5, repasar lo que eran los múltiplos y los divisores El 6, que es de razonar Y luego los problemas, que hace tiempo que no hacemos Y no hay que copiarlos, simplemente ponemos datos, operación y solución Vamos a hacer también el 7, el 8, 9, 10, 11 y 12 Venga, pues ahora los corregimos